La Liga de la Justicia, Boyhood y Cambio de Sexo. Bienvenidos a J Televisión. Warner Bros. confirma algo que sospechábamos desde hace muchísimo tiempo. Zack Snyder será el director de La Liga de la Justicia. Lo que no confirman aún es si se rodará a la vez que la nueva película de Batman vs Superman. Pero tenemos claro ya que el director de 300, Watchmen y la primera película de Man of Steel se encargará no sólo de Batman vs Superman sino también de La Liga de la Justicia. Así que tras tantos rumores al menos tenemos ya la certeza de que se va a hacer La Liga de la Justicia que ya tiene el reparto más o menos confirmado porque aunque no lo hayan dicho ya más o menos los conocemos a todos. Esto ya no está confirmado pero según dicen también planean otras nueve películas de DC. Una de ellas será la de Wonder Woman que ya la Gal Gadot cumplirá sus contratos de las películas. Una sería la de Batman vs Superman, otra sería la de La Liga de la Justicia y la tercera y última sería la de Wonder Woman, la suya propia. El resto, las otras ocho películas, nos podemos suponer que serán películas individuales de cada superhéroe de La Liga de la Justicia tal y como hizo Marvel en Cursos Vengadores. Aunque quizás nos sigan sorprendiendo. Póster de Boyhood, película que ha sido rodada en ni más ni menos que 12 años. Por lo tanto la vida del chaval este que estamos viendo en el póster vemos cómo crece durante 12 años. Evidentemente la película no se ha rodado ininterrumpidamente. Han rodado una escena un año, luego ha pasado otro año y han rodado otra escena, luego ha pasado otro año y han rodado dos escenas y así poco a poco hasta que han pasado 12 años y ya han tenido la película completa. Y podemos ver la evolución de todos los personajes en esos 12 años. Aquí tenemos ya un tráiler en el que podemos ver que en el reparto está Intham Huck. La historia de Lily y Elbe, la primera persona conocida en hacerse un cambio de sexo, será contada en una película dirigida por Tom Hooper, director de Los Miserables y El Discurso del Rey. La historia, claro, como es la primera operación de cambio de sexo, pues es por 1930 y en esos momentos aún eso no está tan estudiado como ahora. Uno de los protagonistas de esta película será Eddie Redmayne, que le hemos podido ver también en Los Miserables. Para más noticias de cine, suscríbete al canal y volveré.